Hola que tal parceritos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy no les traigo Free Fire, hoy les traigo otra cosa diferente Hoy no les traigo bala, hoy no les traigo lucha, hoy les traigo sonrisas Hoy estaremos reaccionando a un video que me mando un suscriptor que me dijo Oye Dao mira, reacciona esto en que sea los sábados Y me dio una buena idea y me parece chévere para salir de la monotonía Pues me parece super Y pendientes que pronto tendré un sorteo de los pases elite que les había prometido Estén pendientes al canal porque pronto traeré ese video y tu puedes ganarte Así que vamos a ver el video porque me dijeron que está super chistoso Pero la idea es que yo no me ría, si río pierdo, ese es el challenge, vale Y parceritos si les gusta este video y quieren que traiga más Dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita, allá vamos Y listo parceritos, este es el video que me pasaron Vamos a ver a ver qué es lo que me hace reír, vamos para allá Si me río, pierdo, ya saben, si me río, pierdo Un chulo no tenga comp börjar, que te apacen, si me río, pierdo Y atico No, un poquito Un chulo Uy La monja ¿Ese tipo qué? No, me ha perdido Me va a saltar Uy No, no, no No me alegro de eso Uy Uy, se cayó No se da re que más Y no alcanza a ver Bueno, yo no me alegro de las desgracias ajenas Pero Me dolió Me dolió ¿Este qué? Ay Se dio No he perdido No he perdido ¿Qué está haciendo? La gente tiene sus ocurrencias Ay no El cable El cable Maric Va a salir volando Ay marica ¿Qué? No Hmm Hey Um Uh Uh así se come tierra va a salir volando no no salió me acaba de pasar algo chistoso me quedo de cabeza y lo puedo los de perro son los mejores paramos acá gente si les gusta este video denle like comparta y suscríbete y activa la campanita y si te gusta pues a mi me trama mucho esos videos chistosos que son pero de perritos si les gusta pues me dicen ahí en la caja de comentarios vale me dolió me dolió me dolió que el otro número huevo la ola ah pero ya está chistoso se le fue con el pato una cancha de basket ¿es un niño? ¿es un niño? uy uy se vieron en la jeta que risa que risa se va a cascarre seguro que buen bicicleta uy marica se vio de estar duro ay ay uy uy marito ay el perrito es muy bueno marito ay ah bueno ese si lo había visto no me quiero reír de las desgracias de los bebés ay ay se debió haber dado duro ¡Tambarito! Pero esa ya parece planeada. ¡Ay! 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 ¡Tirón! ¡Tambarito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Lo sabía! Uy, no, 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 eso no tiene nada de chistoso Esto parece que sí, sí Y qué bueno, qué bueno ¡Bim, marica! Y bueno, bueno Original Pero se dio en la reta Ay, no, 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 no Ay No, 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 no Se lo pone en la jeta Lo presentía No vi nada Uy, se cayó Pobrecita Bien, mal grabado Ay Uy, 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 me dolió Me dolió, me dolió ¿Qué es eso? ¿Matrimonio? Marica dejó la esposa Ay, la dejó caer Todos van para el suelo Palabra Ay, qué vergüenza No Eso es lo peor que le puede pasar a uno Que le vean las nalgas en la iglesia No vi nada Ay Aterrizó Otra vez El de los gatos Música Adnet Música ¡Suscríbete!